Hola, me llamo Carmen Rodríguez y soy responsable de comunicación de la Coordinadora Valenciana de NGDES y hoy os voy a contar a qué nos dedicamos a la Coordinadora. La Coordinadora somos 102 entidades de la Comunidad Valenciana que trabajamos por la erradicación de la pobreza y las desigualdades en el mundo. Lo hacemos por medio de la cooperación internacional y también por medio de la promoción de los derechos humanos, de la justicia y de las transformaciones sociales a través de proyectos de sensibilización y proyectos educativos y de incidencia política. Desde la Coordinadora trabajamos en concreto para facilitar el trabajo de las ONGDES valencianas, fortalecerlas, establecer alianzas con otros sectores sensibilizados con la justicia global, incidir en las políticas públicas y sensibilizar a la ciudadanía para que todas y todos seamos conscientes de algo tan básico como que los problemas globales y locales están conectados y también para generar esperanza y activarnos y poder avanzar en causas como el hecho de que todas las personas en todo el mundo puedan tener los mismos derechos independientemente de dónde hayan nacido. Además tenemos unidades territoriales para representar a las organizaciones con presencia en la provincia de Castellón y la provincia de Alicante. Hay una cosa que tenemos muy clara en la Coordinadora que es que la inteligencia colectiva, cuando nos juntamos todas y nos ponemos a desarrollar juntas de forma participativa proyectos somos mucho mejores y hacemos las cosas mejor y además son representativas y recogen las sensibilidades de todo el mundo. Creemos que todo este trabajo que hacemos es ahora más necesario que nunca porque estamos en medio de una crisis sistémica y desde las ONGs que trabajamos desde la Comunidad Valenciana junto con las socias, las organizaciones, entidades sociales de todo tipo con las que trabajamos en los países empobrecidos llevamos muchos años desarrollando alternativas a esta crisis del sistema alternativas basadas en la justicia social y en los derechos humanos y aquí estamos para ponerlas en marcha y para impulsarlas. Son esa gente que entre otras cosas niega el cambio climático, la violencia machista que genera odio hacia los colectivos más excluidos entonces queremos unir fuerzas y tenemos un compromiso muy claro desde la Coordinadora de luchar contra este tipo de discursos y generar esperanza frente a todo ese miedo y todo ese odio, esperanza y solidaridad. Si queréis más información sobre lo que hacemos en la Coordinadora podéis visitar nuestra página web que es www.cvongd.org o podéis visitarnos también en nuestra sede que está en la calle Moro C8 9 bajo izquierda de Valencia también estamos en las redes sociales nos podéis encontrar como Coordinadora Valenciana de ONGD en Facebook, en Twitter, en Instagram y acabamos de estrenar el TikTok porque somos súper modernas pues nada, gracias por escucharnos y nada, esperamos encontrarnos juntas por el camino hacia la justicia global. Un abrazo. Chao.